Yo no responderé los agravios de este señor, sin embargo, creo que la cuestión del señor Combina será recordada siempre por los trabajadores del campo. Este señor y estos señores irresponsables hicieron pasar una pésima noche buena a miles de trabajadores que querían una solución. Prefirieron quedarse en su casa, no tuvieron ni siquiera la decencia de prender un celular. Hola amigos, ¿qué tal? Jim Mamani y César Combina se lanzan acusaciones durante el debate de la ley agraria en el Congreso. Los congresistas protagonizaron un fuerte cruce de palabras, por lo que la presidenta del Congreso, Mirta Vásquez, hizo un llamado al orden. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Jim Mamani y César Combina se lanzan acusaciones durante el debate de ley agraria en el Congreso. Congresistas protagonizaron un fuerte cruce de palabras, por lo que la presidenta del Congreso, Mirta Vásquez, hizo un llamado al orden. Los congresistas Jim Mamani y César Combina se lanzaron acusaciones mutuas durante el debate de la nueva ley de promoción agraria en el Pleno. Todo inició cuando Mamani acusó a Combina de hacer lobby a favor de las empresas agroexportadoras, luego de que se presentara una propuesta de ley para ser debatido. Esta última semana es al vocero de Alianza para el Progreso muy activo en medios y sus redes sociales, atacando a las bancadas que reclaman más derechos para los trabajadores del campo. Yo no responderé los agravios de este señor, sin embargo, creo que lobby, perdón, gestión del señor Combina será recordada siempre por los trabajadores del campo. En respuesta, Combina quien es vocero de Alianza para el Progreso aseguró que Mamani Barriga da un discurso irresponsable y lo acusó de boicotear el debate de la nueva ley agraria con el afán de obtener créditos de la destrucción de peruanos contra peruanos. Este señor y estos señores irresponsables hicieron pasar una pésima noche buena a miles de trabajadores que querían una solución. Prefirieron quedarse en su casa, no tuvieron ni siquiera la decencia de prender un celular y ahora quieren hablar de los trabajadores. Ustedes sí tenían su sueldo, ustedes sí tuvieron una noche buena y dejaron a miles de trabajadores abandonados. Ni siquiera han tenido la delicadeza, la delicadeza de participar democráticamente en la Comisión de Economía y el día de hoy quisieron nuevamente imponer un texto. Un minuto más, por favor, congresista, y concluyo. Presidenta, y que no fue consensuado con nadie. Yo lo que le pido, señora presidenta, y quede claro a todo el Perú, que hay gente que obstruye, que hay gente que no quiere ni generar empleo, ni generar progreso, ni generar nada, porque quiere ganar de la destrucción de peruanos contra peruanos. Pese a que la presidenta del Congreso, Mirta Vásquez, hizo un llamado al orden, los enfrentamientos verbales continuaron, y se tuvo que llamar al relator para la lectura del artículo 61 del reglamento del Congreso referido a la disciplina parlamentaria. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la discusión de estos congresistas? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.